Los jóvenes que aún no han definido su situación militar, la Policía Nacional los invita a ser parte de su equipo como auxiliares bachilleres o auxiliares de policía. Durante esta semana, los interesados se pueden acercar a la estación del primer distrito de San Gil para que reciban la información necesaria de su incorporación. En la estación de policía, personal de profesionales de medicina, de odontología y psicología, van a estar realizando las valoraciones a todos aquellos jóvenes que estén interesados en prestarnos el servicio militar. Ingresarían en julio, es un año, son 12 meses exactamente lo que dura su servicio militar y no tendrían que desplazarse a Vélez aquí en la estación de policía. El día de hoy, mañana y hasta el viernes, en horas de la mañana, van a estar las profesionales haciendo las respectivas valoraciones y de una vez se les define si están aptos para prestar el servicio militar con nosotros. Uno de los principales requisitos es que se encuentren entre los 18 a 28 años de edad y que sean bachilleres. Deben traer el acta y diploma de grado, la cédula de ciudadanía de ellos y de los padres. Si alguno de los padres falleció, debe traer el acta de fusión, debe traer también el registro civil y unas fotografías. Debe acercarse para revisar la documentación y realizar las respectivas valoraciones a la estación de policía San Gil. ¡Gracias! ¡Gracias!